Capítulo 2. Mi ingreso en el mundo del narco. Ingresé al cártel, como ya mencioné en el capítulo anterior, mientras jalaba como madrina en la policía judicial del estado. Poco después de un decomiso en el que participé, recibí la invitación de Tiburón. Pero en la vida de las personas siempre hay un antes, sobre eso quiero hablar ahora. Como también ya dije, aunque de modo superficial, mientras estuve recluido en el albergue tutelar de menores infractores conocí a una persona que había sido apresado por asesinato, como yo. Este cabrón, a quien yo le decía ganso por su nariz prominente, se dedicaba a asaltar camiones de carga, y era hijo de un importante comandante de la policía judicial que estaba en la nómina de Tiburón. Desde el principio el ganso y yo nos hicimos con paz pues éramos los nuevos en la correccional, un lugar donde conviene hacer equipo pronto para poder defenderte de las putizas. Lo conocí, pues, el primer día, después de que el grupo de los infractores antiguos me diera una putiza en el comedor. A la hora de la comida me cogieron de los brazos y de las piernas, me estiraron en el aire y entre todos me golpearon en la espalda, el culo, el pecho, los huevos y la panza, hasta dejarme bien madreado. Cuando me estaba levantando el ganso se me acercó y me tendió la mano. A mí también me novatearon, pero los pinches putos no nos van a agarrar de sus puerquitos si somos dos. A los seis meses las cosas habían cambiado y éramos nosotros quienes hacíamos las novatadas. Ganso y yo salimos más o menos por las mismas fechas. Desde que estábamos adentro me prometió que me conseguiría jale con el comandante, y una vez afuera no tardó en cumplir su promesa. La misma noche en que salimos me lo presentó. Sabes que es una madrina. Mi primera respuesta fue el silencio. ¿Quieres o no quieres trabajo, cabrón? Simón, sí quiero. Horas después el comandante me llevó a beber con ganso y varios policías al lugar donde escucharía acerca de tiburón por primera vez. Yo había oído hablar del cártel pues tanto los vecinos de mi barrio como los robacarros y hasta los internos del tutelar mencionaban a Elefante y su organización. Pero de pronto fueron los judiciales quienes empezaron a platicar sobre su poder y su crecimiento. Que si el cártel ha comprado jueces y funcionarios, que si ha reclutado un montón de sicarios más, que si está creciendo de manera incontrolable. Solo dos de los presentes habían visto en persona a Elefante pero todos conocían las anécdotas sobre las ejecuciones que ordenaba cuando era traicionado y las fueron contando una a una. Estaba amaneciendo cuando el alcohol se terminó y alguien mandó a traer un perico. Yo me marché del lugar discretamente. A finales de los años 80, Elefante ya contaba con una red de trasiego de cocaína y estaba aliado con muchos de los jefes de otras organizaciones. Su poder crecía de tal manera que, entrados los años 90, el gobierno mexicano se vio obligado a iniciar una durísima persecución contra él, persecución que lo llevó a ocultarse en un rancho en las afueras de su ciudad, junto con un grupo compacto de gatilleros y algunos de sus familiares, al tiempo que las autoridades aseguraban estar cerca de encontrarlo y aprehenderlo. Le habían cateado un par de casas de seguridad, y en un restaurante de mariscos habían arrestado a uno de sus lugartenientes mientras este insultaba, ebrio y razonado, a los miembros de una banda de música grupera. La persecución provocó un reordenamiento en la jerarquía de la organización criminal de Elefante. Tiburón formaba parte del cártel desde el principio, pero fue en aquel momento cuando ascendió dentro de la estructura de manera más que acelerada. Elefante no tenía hijos varones y mi compadre se había casado con la hija mayor de este. Elefante advirtió que Tiburón era un cabrón muy trucha, tanto que le había cedido no solo a una de sus hijas, sino también parte del negocio que había construido. Todo a pesar de sus excentricidades, como la de tener un animal depredador en la piscina de su casa. Para contrarrestar los cateos y decomisos que por entonces el gobierno estaba propinando al cártel, Tiburón creó pequeños ejércitos de sicarios, matones que eran entrenados por mercenarios que habían pertenecido, según decían, al ejército estadounidense. Así nació el brazo armado de Elefante, dirigido por Tiburón, que le permitió a la organización ejercer una fuerte presión sobre el gobierno calentando la plaza, como se dice comúnmente cuando se hacen más recuentes las balaceras. Durante la misma época, Tiburón convenció a Elefante de invertir aún más dinero en sobornos. La nómina del cártel abarcaría a funcionarios y policías. Esta doble situación, como era de esperarse, reestructuró la organización de Elefante. A cambio de protección, entregó a muchos de los miembros de menor jerarquía de la organización, así como toneladas de droga echada a perder, con la cual los policías fingieron varios decomisos. Mientras todo esto sucedía, Elefante cargaba energías y hacía ejercicio en su rancho, combatiendo la obesidad que tantos problemas de salud le había traído. Parece que la única culpa que siempre sintió, sin importar las ejecuciones de familias que ordenó, fue la de comer en exceso. Durante el tiempo que permaneció en su rancho, Elefante recuperó el equilibrio físico y emocional que había perdido. Para cuando volvió a activar su liderazgo en el cártel, con tiburón como su brazo derecho, ya estaba renovado. Es importante señalar que hasta antes de la ascensión de mi compadre. Elefante reinaba desde la sombra, pues las autoridades no contaban con los datos exactos de su identidad ni con los de su lugar en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, la renovación del cártel, y la suya propia, lo puso en boca de todos y volvió visible su influencia en varios estados de la república. Así como sus alianzas con otros capos. No obstante, poco antes de llegar a la cima, la misma persona que lo había ayudado a acrecentar su poder provocaría su caída. La avaricia de tiburón llevó a Elefante a enemistarse con otros capos y a perder la complicidad del gobierno que con tantos esfuerzos había ido urbiendo, sobre todo tras la alternancia del año 2000. Pero sobre esto hablaremos más adelante. Por lo pronto volvamos a donde estábamos, mi ingreso en el mundo del que ahora hablo. Tras la celebración de nuestra salida del tutelar, al día siguiente de la borrachera busqué al comandante. No había dormido. Supongo que él tampoco, después de las puntas que se había metido durante la peda. Lo encontré en la comandancia. Me dio 4000 pesos y me llevó a un hotel de paso de la zona centro de la ciudad, donde me recogió horas más tarde para regresar a la comandancia y presentarme a la célula que él denominaba política criminal y combate a la delincuencia organizada. El grupo en cuestión estaba integrado por 10 elementos que trabajaban despejando rutas para el narcotráfico. En realidad, todos eran madrinas que tenían contacto directo con tiburón, quien les pagaba generosas cantidades de dinero. La primera vez que vi a tiburón fue un día que el comandante me llevó a su casa de seguridad, donde el narcotraficante estaba celebrando la adquisición de su peculiar mascota, para la que había mandado construir la alberca que ya he mencionado. Aquel día tiburón le reclamó al comandante un cateo realizado en una de sus casas de seguridad, cateo que mi compadre prefirió olvidar tras una breve discusión. Hagamos borrón y cuenta nueva, luego me miró y preguntó, ¿quién es el morro? Es mi nueva madrina, contestó el comandante. Y es de confianza. Sí, el chamaco no está viciado. Después de ese día me ocupé de recoger el dinero que tiburón le entregaba periódicamente al comandante, estableciendo poco a poco una relación directa con el que sería mi compadre. Al ver el aumento en el poder, y sobre todo en las ganancias de tiburón, el comandante decidió incrementar su cuota. Tiburón es un criminal, alegaba el muy cabrón, no hay por qué hacerle favores si no paga caro por ellos. A tiburón no se le hizo justo el aumento en la cuota. Cuando se lo negó, el comandante enfureció y decidió decomisarle un cargamento. Metámosle presión, ordenó creyendo que ahora sí le iban a dar un poco más de dinero. Así, los miembros del grupo Política Criminal y Combate a la Delincuencia Organizada decomisamos un pequeño cargamento en una de las casas de seguridad del cártel. Cinco días después se me ordenó ver a tiburón. Yo iba cagado de miedo porque presentí que el narco estaría bien encabronado. Este me hizo pasar al interior de su casa y me puso delante de su mascota. Frente a la alberca había una mesa y sobre ésta un portafolios con una cantidad cuatro veces mayor a la que recibía el comandante. ¿Quieres trabajar para mí? Me preguntó el capo. Dale piso a tu jefe y te llevas esta feria. Inmediatamente la cabeza se me nubló y la boca se me secó. Maté al comandante el día que pretendía decomisarle un tercer cargamento a la organización, lo maté de un balazo en la nuca. Después de su muerte, el grupo Política Criminal y Combate a la Delincuencia Organizada desapareció y nunca volví a ver al ganso, quien se había dedicado todo ese tiempo al robo de camiones, porque, decía, había menos competencia y menos riesgos. Luego supe que lo habían asesinado en una emboscada que le tendió un grupo rival de asaltantes. La persona que quedó en el lugar del comandante fue inmediatamente comprada por el cártel. Cuando Tiburón me entregó mi dinero me dijo que al hacerlo también estaba apadrinando mi entrada al cártel. Pero no se te ocurra decirme padrino, advirtió en un tono de voz medio cantadito, como si se tratara de un chiste. Padrino solo hay uno, y es el jefe. A partir de ahora tú y yo seremos compadres. Desde este momento tú trabajas para mí. Sí. Chau.